pero díganle a la gente de frente que son dos dólares pero la gente dos dólares, no es mal estas cosas no pueden pero póngale a ella de la lluvia dejen de engañar a la gente por favor solo que no se que la copita nada más ahí está la visera venga entonces a la fiesta pero lo que pasa es que el callecito aquí pero no está ni nada ahí está a ver, no hay nosotros bátele por favor ya bátele ahora si no le voy, están de toca no, ya le lleno ya le lleno igual bátele por favor el beso y vendan lo que es que la gente sepa que es lo que está llevando si ve la diferencia pero igual no le queda esa vale dos dólares y medio pero dígale a la gente eso vale dos dólares y medio pero la gente compra esa de dos dólares y medio se gana cincuenta centavos vendiéndole el aire eso vale dos dólares y medio Gracias por ver el video.